¿Qué? ¡Bien, tenías. Esta se va hasta el bolón. No, te verás necesísimo. Eres, no, ahí no, pero... ¡Dame, vení a esa complesia! ¡No! ¿Dame? ¡No, desde antes de antes me called más a final! ¡No! ¿Por qué? Estaba cerquita, de acá no yo... ¿En carregos? Antes, cuando estaba al pasaje, seguí por ahí, necesitaba mi bolito. Después subía 7, 8, 10, 20, Lucas, vení y ida tomando. ¿Qué se paga a la mayoría? A la mayoría. Esto es médico, ¿eh? ¿Por cuál le dice huele bonita, Raúl? ¿Ah? ¿Por cuál? ¿Qué huele bonita si hay? ¿Ah? ¿Está bien, ahorita, no hay? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ya, por qué? ¿Ya, le va a estar? Voy a por el Jorge, por el cual lleva. Por ahí, sí. Yo no, no he ido por ahí. ¿Está lejos? ¿Ahí, le vamos o no? Sí, yo, yo. Vamos a ir a por ahí. No quiero ir a la venta A ver si llevan estos cruces Los cruces Los verdes Son muy bonitas Si, si se puede tomar cuenta 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 Si, si no es el J-Rey Si, si no es el J-Rey es el canal de la máquina, es el canal de jacopla esto tiene un tránsulo con el robot no, esta parte, en el robot si con el robot es esta figura y el Domingo si es bueno, hay un tránsulo que funciona ¡Suscríbete!